Dale, dale, tranquilo. Bueno, dime entonces. Ah, no, estaba hablando yo. Bueno, esperamos un minuto. Sí, sí, no hay problema. Voy a buscar mi botellita de agua también. Bueno, estábamos hablando entonces de la clase próxima, del martes y del texto de Bernardo. Y lo que estábamos diciendo es que lo que dice, que el texto está dividido en tres capítulos. El primero se dedica a algo que todavía nosotros no vimos, que es cómo nace la Amazon. Dónde, cómo, cuándo, quién. Todas esas preguntas las intenta responder. Pero, más allá de esas preguntas, lo que hace Bernardo, y eso es lo que tienen estos textos, es que se mete en una disputa entre helenistas. Los helenistas que entran en disputa son dos. Uno se llama Comfort y otro que se llama Barnett. Barnett y Comfort son dos grandes, dos pesos pesados ingleses, de lo que es el helenismo. A nosotros mucho no nos importa cuál sea la discusión. Comfort dice, claramente, el primer pensamiento surge como una modificación de determinados mitos, que son los mitos cosmogónicos, donde lo que hace Comfort es extirparle el ingrediente religioso y tomar los principios de orden y de separación que existen implícitamente en el mito. O sea, con esto lo que me interesa es que veamos, tal como lo dijimos al principio de nuestro curso, que en el pensamiento religioso se encuentran ocultos determinados contenidos que luego serán reelaborados por el pensamiento filosófico útil. Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar, porque eso es el sentido de que nosotros le hayamos metido a, o yo por lo menos, o en general es así, en un programa de introducción a la filosofía, toda una parte dedicada a la religión. ¿Por qué? Porque sale de ahí. Hasta tal punto que podríamos decir, como dice este Comfort, el pensamiento como tal no es sino una modificación de determinados contenidos mitológicos presentes, sobre todo en los mitos cosmogónicos, y por una serie de ejércitos. Y el otro, Barnett, dice no, el pensamiento es un viajero sin equipaje. Esto es, la razón está inscrita en la estructura más íntima del ser humano, y lo que hicieron los griegos fue abrir una puerta y de ahí salió eso que ya estaba. Si ustedes quieren, es una disputa que después volveremos a encontrar cuando Platón se pelea con los sofistas. Es parecido. Pero lo que me gusta es esa frase, la razón sería un viajero sin equipaje. O sea que la razón no viene de atrás, no trae arrastre de nada. Simplemente los griegos, por una especie de capacidad providencial, descubren la razón. El otro, Comfort, de un modo muy meticuloso, trata de encontrar una continuidad entre el pensamiento mítico y el pensamiento. O el pensamiento, no lo quiero llamar filosofía porque no es propiamente filosofía. Llamémosle el primer pensamiento para distinguirlo de los religiosos. Ahí tienen ustedes la síntesis de la primera parte. Por supuesto que ahondaremos en ello. La segunda parte nos es más conocida, porque toda la segunda parte o el segundo capítulo está dedicado a mostrar un otro origen que tiene que ver con esto de las sectas filosófico-religiosas, del carácter salvífico del conocimiento. O sea, el conocimiento no es un conocimiento desinteresado. De algún modo, Tales de Mileto no estaba comprometido con eso que descubrió. De eso se me explico. Era como, wow, miren lo que está pasando, esto es muy interesante. En cambio, en el pitagorismo, en el orfismo, el conocimiento estaba orientado a la salvación. Era otra cosa. ¿Me explico? A ver los rostros. Sí, yo entendí. Bien. Entonces, esa segunda parte dice, bueno, ahí tienen ustedes un origen del pensamiento. Un origen del pensamiento, ese que nace en Mileto, en la costa del Asia Menor, luego habrá de continuar como aquello filosófico asociado al afán de conocer, de investigar, de indagar cuál es la esencia misma de la naturaleza humana, de la naturaleza, digamos, del universo. Bien. Primer camino filosófico iniciado en el Asia Menor y Portales de Mileto. Segundo camino filosófico, o que tendrá como resultado la filosofía, es en el sur de Italia se establecen individuos que se constituyen como comunidades casi de un carácter monástico, donde se entregan a todo tipo de ejercicios disciplinarios que tienen por única finalidad la salvación de nadie. Entonces, el conocimiento, ahí no está orientado a ver qué es lo que podemos descubrir de cómo se comporta la naturaleza, sino que el conocimiento está orientado a ver partiendo de la convicción o de la certeza de que en nosotros existe algo de naturaleza divina, esto es inmortal, cómo podemos hacer para que eso que está en el fondo nuestro, termine siendo hegemónico en nuestra vida y haga que la próxima vida sea una vida más plena que esa. Simplemente es eso, pero ahí se dan cuenta que el conocimiento está orientado a un fin de salvación. Por eso se llaman sectas, ¿se acuerdan? Soteriología. Porque soter en griego quiere decir salvación. Bien. Y después, y ahí estaría lo que sustenta Bernan, que es, en realidad, ah bueno, les digo algo, en el papel del filósofo van a encontrar que, y eso sí se da en toda la historia de la filosofía, y en modo implícito o explícito vamos a encontrar esas dos direcciones. Por una parte, un talante, un carácter de investigación, una vocación por conocer, y por otro lado, hacer que ese conocimiento tenga una finalidad terapéutica. El ejemplo emblemático de esa doble condición del pensamiento filosófico está en Sócrates. Sócrates, por una parte, indaga en la naturaleza humana, y por otro lado, ¿qué hace? Trata de curar a Atenas, como la cura con una terapéutica. O sea, no se escapa la tarea socrática de lo que sería hoy un terapeuta. ¿Qué hace un terapeuta? Primero observa, después diagnostica y después cura. Ustedes van al médico, el médico lo revisa. Esa sería la etapa conocimiento. ¿Y después qué hace? Diagnostica. ¿Y después qué hace? Cura. Bueno, eso está presente, o sea, como una síntesis de esos dos caminos que están en estos primeros dos capítulos del texto de Bernardo. Primero el camino que sale del Asia Menor, y después el otro que surge en el sur de Italia. Esos caminos convergen. ¿Dónde convergen? En la Atenas del siglo XXI. ¿Cómo convergen? Por una parte tenemos a lo, digamos, llamémosle el platonismo, y por otro lado tenemos a la sofística. Pero, lo que va a decir Bernan en ese tercer capítulo es, para mí, Bernan, el origen de la razón del pensamiento se encuentra en el hecho de que los griegos evaluasen o evaluasen a la palabra como un instrumento de palabra. Y acá nos tenemos que acordar que cuando hicimos aquella clase sobre la sinopsis sobre la historia griega, nombramos que en la comunidad de los guerreros, tal como la describe Homero en la Ilíada, había lo que se llama una institución que se llamaban las asambleas deliberativas. Las asambleas deliberativas estaban constituidas solamente por guerreros, o sea, por iguales. y el ritual indicaba que cuando uno tomaba el cetro, tenía el poder de la palabra. Como eran iguales, no había la posibilidad de que por la violencia uno se impusiese sobre otro. Y por lo tanto, lo que exigía esa institución de la casta guerrera, llamada asambleas deliberativas, es que yo trate de convencer, esto es de persuadir a los otros. Persuadir quiere decir que yo tengo que apelar a una determinada técnica de la palabra para poder convencerla. Esto es, en otros términos, Bernal lo que dice es que el hecho de que la palabra en el mundo griego adquiera el poder, hace que se ajusten, que se desplieguen como técnicas el tema del uso de la palabra, del uso del lenguaje. De nuevo, ¿Cómo? De nuevo, porque son el poder de la palabra... Me está fumando mucho, Patricio. ¿Se acuerdan de, no sé si se acuerdan, pero de esa institución de la casta guerrera que se llamaba las asambleas deliberativas? Díganme que sí, no. Bueno, pero no importa. Pero sí se acordaban que cuando hicimos esa sinopsis de la historia griega, hablamos de que en determinado momento, en Atenas, ascienden al poder grupos de personas que si bien eran ricos, no eran ateniense, y que a eso lo llamábamos la Reforma Oplita, y que la Reforma Oplita fue el desenlace de una tensión entre individuos libres, pero no ateniense, que se habían enriquecido, y que eran convocados para la guerra, pero no tenían lugar en la asamblea, que era un órgano principal del poder. Entonces hay una negociación, esa negociación termina con la siguiente resolución. Todos aquellos que pudiesen financiarse el equipamiento militar, a la vez tenían derecho de participar en la asamblea. ¿Se acuerdan de eso? Se llamaba Reforma Oplita. Bueno, estos individuos van a la asamblea, pero siguen sin poder estar a la altura porque no tenían la formación. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a los sofistas. ¿Los sofistas qué hacen? Les enseñan a hablar. ¿Qué es enseñar a hablar? Les enseñan a argumentar. Bueno, ahí tienen ustedes el origen de la razón. En las asambleas, donde la posesión de una aptitud para utilizar la palabra era decisiva porque estaba asociada al poder. Ahí aparece la razón. Bueno, ahí tienen ustedes entonces los tres momentos del texto de Bernardo. El primero asociado al descubrimiento de la razón en la naturaleza. El segundo momento, la razón asociada a la salvación. El tercer momento, podemos decir que se unifican en un único personaje, que es el filósofo, ambas tendencias. Y decíamos que si queremos encontrar un personaje emblemático donde se sintetizan esas dos corrientes, el conocer como indagación desinteresada y el conocer asociado a la salvación, es Sócrates. Sócrates anda por Atenas, habla con las personas y lo que hace es, como haría hoy un buen psicoanalista, deshacer las convicciones de los individuos y hacer que esas convicciones se transformen, se conviertan en actitudes, condiciones más genuinas. O sea, más sanas, si ustedes quieren. Bueno, me cansé, me hacen trabajar un montón. Por supuesto, lean el texto de Barnanto, está lleno de palabritas en griego, después las vamos a traducir. Después de esto, ya no vamos a tener ese problema con el griego, porque vamos a leer todos textos ya filosóficos donde no es necesario eso. Vamos. ¿Eh? ¿Proce? Sí. No, nada, digo, vamos, vamos. ¿Profe, podría pasar el texto este de Bernant por WhatsApp por las dudas? Sí, sí. Yo lo que no sé es que está lo que yo, vos lo encontrás, lo hago. ¿Está en el campus? Sí, sí. Porque no puede entrar al campus, Sofía, ¿se lo podés mandar? Yo la mandé al grupo de WhatsApp, está en el grupo de WhatsApp. Ah, está en el grupo de WhatsApp, Sofía. si querés, si querés después te lo vuelvo a pasar. Vale, gracias. Porque dice que no puede entrar al campus. A ver, si no lo hago yo ahora. Bueno, acá dice filosofía 14.000. Ahora sí pueden ingresar al campus igual, me fijé recién y puedo, así que... Bueno. Bueno, muchachos, ¿estamos bien? ¿Siguen estudiando? Estamos bien. Profe, tengo una pregunta antes de que se vaya. El tema del trabajo práctico, ¿cómo va a ser? nosotros desarrollamos lo que estamos viendo, preguntas. Una pregunta por cada uno de los temas. Se los mando con un formulario de Microsoft. ¿Los conocen? ¿L-Google? ¿O cuál? No, yo uso el de Microsoft. ¿Algo parecido? ¿Algo parecido? No, yo uso el de Microsoft porque el de Google, yo tengo una cátedra que tengo 2.100 alumnos. Y el de Google no tenía un límite. Entonces, Microsoft no. Pero es lo mismo, es lo mentido. O sea, yo lo que les mando es tres o cuatro preguntas, referías a cada uno de los temas, y ustedes me los responden directamente sobre el formulario. Y me los reenvían. En el formulario vieron que tiene un vencimiento, le vamos a poner, qué sé yo, dos días para hacerlo, una cosa así. ¿Entonces, profe, no va a haber nada para desarrollar? Bueno, justamente, el trabajo práctico es para desarrollar. Las preguntas son... Ah, pensé que era con opciones. No, no, ah, tenés razón, no. No es multiple choice. Vieron que hay dos maneras de hacer preguntas. Una es con multiple choice, y otra es desarrollo de la cosa. Claro, sí, sí, sí. Después vos le pones, yo le pongo una evaluación, vale dos puntos, vale tres puntos, y después yo determino, después de que lo leo, cuántos puntos tiene la respuesta. ¿Sí? Dale, dale, dale. Bueno, ¿nos vamos? Espérenme un momentito, que tengo mi problema con perder cosas de... Sí, fíjense la grabación. Sí, eso es lo que quiero ver donde... Saben que no me está apareciendo. Ahí dice grabando, así que... No, lo que quiero ver, lo que no me aparece, es... acá está saliendo la pantalla de la gente. Bueno, no se me vayan, esperen, así nos despedimos cortesmente. Guardo esto. CBC 2020, nómina completa de la cátedra. Ahí está. Parte 2. Pero esperen que le cambio el nombre. Así que... Le ponemos 2020 06. Esta es el... el... quinto coloquio, ¿no? Sí. UBA, CBC, 14.201, quinto coloquio, primera parte. Perfecto. Bueno, muchachos, pasen buen fin de semana. Dale, estudien, hagan preguntas, ¿sí? Así no me aburro mucho. ¿Estamos? Pregunta. Sí, dime, dime, Patricio. ¿Se puede repetir la primera parte de Bernan? La primera parte de Bernan está referida a ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién? hizo hizo o formuló una respuesta a un interrogante acerca del sentido, o sea, cuando digo acerca del sentido hablo de los interrogantes filosóficos. ¿Cuáles son los interrogantes filosóficos? ¿Qué es el universo? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Hay otra vida? Bueno, ese tipo de preguntas siempre se respondieron con un mito, tradicionalmente. Lo absolutamente novedoso que a nosotros nos resulta natural, podemos decir, pero que es pensado poniendo la cabeza en esa época, absolutamente revolucionaria, es que a este hombre se le ocurrió, no entendemos muy bien por qué, cómo, responder con una formulación racional, y decir, todo es agua, que es lo que dijo Tales de Teletra. En lugar de responder con un relato mítico, responde con una formulación racional. No importa si es verdadera o falsa, lo que importa es la actitud, hay una, digamos, como la matriz religiosa se quiebra y aparece otra cosa. Esa otra cosa es lo que hoy nos tiene totalmente sumergido, que es la ciencia. Profe, disculpe. Perdón, si Patricio quería preguntar algo más. No, lo que yo entiendo es que a través de Tales de Mileto ya se terminó la discusión, digamos, porque para uno puede ser un mito y para otro puede ser otro. Y con a través del agua se acabó la discusión. Y creo que tal, lo que puede ser por el tiempo, ¿no? O sea, si Bernal es del 1900, dijo. No, Bernal es contemporáneo. Por eso te digo, ¿de qué año es Bernal? De ahora. Por eso, es de ahora, hace poco. Pero relativamente con el tiempo se hubo que habrán cambiado las creencias también, ¿no? No, pero a lo que voy, lo que no nos interesa a nosotros son las variaciones a lo largo del tiempo de las diferentes teorías acerca de la naturaleza. lo que importa es que cambió el estilo, la manera, no respondió con un mito. ¿Te dan cuenta? Claro. Todo lo demás son variaciones de un mismo tema. ¿Cuál es el mismo tema? Se llama la razón. Cada vez que un científico, hoy con el puto este, perdonando, coronavirus, está buscando una solución, no está haciendo otra cosa que lo que inauguró Tales de Bileto. ¿Por qué? Porque no está buscando el coronavirus como una maldición divina, como un castigo de los dioses. ¿Se dan cuenta? Está buscando una respuesta objetiva acerca de por qué pasa esto. No está adjudicando el fenómeno a causas no naturales. ¿Me explico? Claro. Esa es la cuestión. Ahí hay una divisoria decisiva. ¿No es? Recuerden siempre esto, si lo quieren en otro plano, Écuba, ya lo dije tres veces, pero vuelvo a decir, Écuba y Elena. Elena dice, no fui yo, fue Afrodita la que seduciéndome, blablabla, hizo que el semejante desastre ocurriera. ¿Y qué le dice la suegra o la suegra? No, fuiste vos y tus bajas pasiones. Punto. ¿Te dan cuenta? Ahí está la suegra. No son los dioses. Es la naturaleza, dicen tales de Dile. Profe, yo me quedé en la tercera división que dijo, hecho de que la palabra en el mundo griego tenga el poder y no, me perdí. claro, porque cuando se toma, suponte que estás en una horrible reunión de consorcio, ¿no? En tu edificio. ¿Por qué vale la palabra? ¿Por qué vale la persuasión? Porque son todos iguales. Bueno, esa misma situación, trasladala al siglo VII u VIII antes de Cristo en una pequeña comunidad de griegos que se instalan en una zona deshabitada del Asia Menor o del sur de Italia y dice, bueno, vamos a vivir acá. Bien, acá vamos a construir el templo, acá construimos las casas, bla, 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 vamos a hacer todo esto. Y se hace una pregunta fundamental ¿y cómo nos gobernamos? Entonces, a la pregunta ¿cómo nos gobernamos? decimos, bueno, antes, no hay antes de cómo gobernarse porque la sociedad micénica se cayó. No hay más reyes, no hay más príncipes, no hay más duques, no hay nada que tenga que ver con la sangre. Bueno, y entonces, ¿cómo nos gobernamos? Bueno, nos vamos a gobernar reuniéndonos todos los ciudadanos, los ciudadanos, y vamos a discutir acerca de cuál es la mejor decisión acerca de este problema. ¿Me explico? Ahora, como somos todos iguales, ¿quién habrá de triunfar? El que tenga más poder de convencimiento. El que tenga mejor poder de perforación. Y ahí la palabra pasa a ser un instrumento de poder. La razón, entonces, que no es sino una forma de implementar las palabras, de darle fuerza a las palabras, pasa a ser el fundamento de esto que llamamos la razón. recuerden esto siempre que no es de Bernal, sino de un marco, y uno llama Marcel Letién, dice, hay dos palabras, la palabra mágico-religiosa y la palabra diálogo. La palabra mágico-religiosa vale según quién la dice. La palabra diálogo vale según lo que dice. cuando todos que hemos sido hijos alguna vez le preguntábamos a nuestros padres y por qué tengo que hacer esto que nos decían en general, porque yo te lo digo. Eso se llama ¿no? Es el argumento que tiene que ver con quién lo dice, con la autoridad. o esto es verdadero porque en sí está dicho en la Sagrada Escritura. Y la otra palabra, que se llama la palabra diálogo, no vale por quién la dice, sino por lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice? Este argumento que estoy utilizando resultó eficaz porque fue capaz de persuadir a mis interlocutores de que yo tengo razón. ¿Qué hice para que tenga razón? Utilicé un procedimiento debidamente aprendido que es usar las palabras de tal manera que permiten que pueda convencer al otro que tengo adelante. Ahí tienen el origen de la razón según la clase. ¿Estás, Sofía? Sí, gracias. Nos estamos quedando sin tiempo de nuevo. Bueno, ¿alguna otra? Falta, tenemos diez minutos. ¿Estamos? Corto, entonces. Lo grabo y lo subo. Dale, bro. Igual campus. Bueno, hasta el martes o en fin de semana. Chao, profe. Chao, chao, profe. Chao, chao, profe. Chao. 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 Chao.